Se volaban a mí, me decían fiojosa, ahora soy la paradita, es envidiosa. Cuatro moños de Dios duaga, es el pique que a mí me da. Cuatro moños de Dios duaga, es el pique que a mí me da. Cuando yo era niña, me llamaban lina, por mis cuatro moños y los fiojos de mi pollina. Cuando yo era niña, me llamaban lina, por mis cuatro moños y los fiojos de mi pollina. Hay piojo, 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 hay piojo, 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 hay piojo, 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 ay, piojo, Me pegaron piojo como cinco veces, ahí viene, ahí viene. Me cortan el pelo y ya no me crecen, yo tú dile. Mis piojos no son malos, ellos los que hacen coquillas Si te portas mal y escribes en la silla Siempre con el libro Nacho y recreo la masilla En la escuela la mejor y por eso tu tequilla Y yo no me enojo Aunque tenga piojos Ellos son fiel a mi Y yo a mis piojos Ay piojos, piojos, piojos Ay piojos, piojos, piojos Ay piojos, piojos, piojos Ay piojos, piojos, piojos Piojos, piojos Ay piojos, piojos Ay piojos, piojos Ay piojos, piojos Ay piojos, piojos, piojos Se pon la pan de mi mochila, de mis zapatos Jopopi, ahora yo soy guau guau Pero antes era popi Voy a juntarme con la hija y la vecina Me pegaron piojos, le presté mi vaselina Las cosas cambiaron y ahora creció lina Las paradas de herrera, capotillo y los minas Voy a juntarme con la hija y la vecina Me pegaron piojos, le presté mi vaselina Las cosas cambiaron y ahora creció lina Las paradas de herrera, capotillo y los minas Las cosas cambiaron Ahora creció lina Las paradas de herrera, capotillo y los minas Y la mena se soltó los moños y se ha laseado la pollina Y yo no me enojo, aunque tenga piojo Ellos son fiel a mí, y yo a mí piojo, piojo Atención las niñas que tienen piojo, las vamos a pasar de curso No queremos más piojos Jami Love tiene piojo, piojo, piojo La Barbie tiene piojo, piojo, piojo Las mellas tienen piojo, piojo, piojo La Jordan tiene piojo, piojo, piojo Su leca tiene piojo, piojo, piojo Camila tiene piojo, piojo, piojo Y que lo que, la tuqui tiene este lao El Imel tiene piojo, Kiebra tiene piojo El Piri tiene piojo, Priscila tiene piojo Karolai tiene piojo Ay, la sorpresa tiene piojo, ay, ay Arleni tiene piojo, ay Real Musa, Dance Brand, el récord no te haga DJ Shiny Y no es una sorpresa que están aquí los piojos, tú le llevas Y a tu Chave, recójanse que los piojos están volando Y a tu Chave, recójanse que los piojos están volando Y a tu Chave, recójanse que los piojos están volando